Y aproveché para ver a algunos amigos, como Gustavo Vera, que seguramente vos conocerás. Sí, claro, el conductor de este programa, que ahora se encuentra en Junín, por eso no pudo venir a entrevistarte, y me dejó la posta. Y luego también a otro amigo de Roma, que es Moreno. Guillermo Moreno, y sé que se están lanzando en una campaña muy fuerte, y me encanta la gente que se lanza las campañas y que tiene el optimismo, y creo que van a tener mucho éxito porque son gente honesta, reconocida como tales, y hoy lo primero de todo, lo que se necesita son valores éticos. Porque si hace las cosas por la plata, pasa lo que le pasa a todos los niños, se acaba confundiendo las cosas fundamentales. Muy, muy interesante, Marcelo, escuchar tu palabra, estamos con Marcelo Sánchez Sorondo, hablar respecto de Guillermo Moreno y de Gustavo Vera, los conoces bien a ambos, ¿no? Sí, además te digo esto, que como dijo un presidente, no te voy a decir el nombre, pero en la academia, muy importante, si no hubiera corrupción, por eso es la cosa ética, no habría necesidad de los 17 nuevos goals, o sea, nuevos fines, presentados por las Naciones Unidas y aprobados por los 193 países, entre los cuales está erradicar la pobertad, y está erradicar las nuevas formas de clavitud. Si no hubiera corrupción, no sería necesario, si no hubiera paraísos fiscales, no sería necesario, si no hubiera gente que va al gobierno nada más que para traer la caja, no sería necesario. Por eso digo, hoy, yo creo que el pueblo lo que está buscando es gente honesta, y estos van a tener mucho éxito. Bueno, Marcelo, nos quedamos con esas palabras finales.